Bueno, pues ahora después de esta comparsa preciosa que nos ha venido de Marbella, de verdad, magnífica, yo creo que tenemos una noche de festival de carnaval, que creo que a todos los que han participado, desde aquí lleguemos a darle otro nuevo aplauso, venga, porque merece la pena. Bien, pues nos viene ahora un quinteto que el año pasado me hicieron las delicias, venían de Spice Games, me parece, si no me equivoco. Y bueno, pues viene este El Palo, la música, las letras de la ocupación, la música de Daniel Domínguez, y bueno, pues vienen del Cenachero 2000, así que vamos a pasar un buen rato con este quinteto del Cenachero 2000 que nos viene desde El Palo, desde Málaga. Vénganse un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los cantusitos del gallego... Rojarrisito del gallego cinto del Vanach... Pablo. Sí, sí. Y le regalo las semilletas, sí, sí Y le regalo las semilletas Vaya en la trinco Con un atentamiento ¡Ay, india! ¡Porque de la marina! ¡Le vienen cariños de usted en la milla! ¡Marí, marí, marí! 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 ¡Marí, marí, marí, india! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya, niñera! ¡Hay de pón! que yo tengo aquí la parpoa, niña, la parpoa. Míramelo, gente, que aquí estoy yo, eh, que aquí te quita. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Carrantúa, pero no se grita! A ver, si voy a tener que llamar a tu loitano de la parrabomba, que son dos primos míos. ¡Ah, aquí está la parrabomba! ¡Es un rey que tiene! ¡Míramelo, gente! Ni tú eres gitana ni lo pareces. ¡Mira, ¿qué estás hablando? Que yo no estoy gitano, pero como si lo teniese, eh. ¡Para el poléctico, que lo tenías bravo! ¡No, yo quédate el bácalo! ¡Olé! ¡Ya estamos todos más cuartenos! ¡El Cambobá de guerra! ¡Olé! ¡Cambobá! ¿Dónde te vengo, olé? ¿Me he perdido con los callejones? ¿Con los callejones? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? ¿Las caballas, eh? ¡Mira, niña, que llevo las caballas, niña, que llevo las caballas! ¡Pasadle para la cazuela! ¿Eh? Que no son de fuerza real, niña, que son caleteras. Niña, la cazuela es caletera. ¡Que la llevo a oso! ¡Que la llevo! ¡Que la llevo! ¡Que la llevo! ¡Adiós! 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 ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Se vende aquí los paquete a los celestes? ¡Es que vamos a ir ya! ¡Arrua los billetes! ¡Arrua los billetes! ¡Menudo! 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 ¡Cállate ya, cortete! ¡Que no pío ni! ¡Cállate ya, cortete! ¡Que como venga la policía, no van a quitar el paquete! ¡No! ¡No! ¡No me compres nadie! ¡Por lo que mi mamá te lo juro! ¡Que mi casa lleva una semana comiendo con pan duro! ¿Y sabes lo que le dí a mi sana? ¡Que estaba hasta los cojones! ¡Hasta los cojones! ¿Y tú por qué hablas así de las de los niños? ¡Maleducados! ¿No es que después te van a montar cada vez? ¡No! ¿Tú qué quieres que diga? ¡Hasta los huevos! ¡Para que se me los coma la mano en la cara! ¡No me ouye esto es lo que les víde! ¡Que no tuve��는os vajo hein! ¡Toy en el三améxico! ¡Io como leo! ¡Yo yo le OK leí estobio! Ustedes ¿toyen los vaho? o peor este que ha estudiado frente en un colegio marco ¿qué dice? ¿que no tenemos cultura? que no tenemos cultura que la dice los míos vamos a ver vamos a ver doble sentido con la puta pinza con el culo a pieza y con lo que sobra está mala grieta ¿qué quiere decir la letra? es una pinza vamos a ver dale ya la servilleta y que se vayan a hacer muñeca espérate, espérate yo la servilleta se la doy a todo el mundo a ver, otra oportunita vamos a ver con las palabras mira, melorete mira, melorete, melorete vamos a ver otra doble sentido doble sentido acá y allá vamos a ver toda la noche toda la noche esperando de impaciente y por la mañana de vez un trozo de carne caliente que se me viene esto es una pinza nooo que niño es una zapatilla toda la noche espera de impaciente y por la mañana un trozo de carne caliente mira, ya llego dale la servilleta y que se vaya a hacer muñeca espera, hombre espera, hombre que yo diga una vez si tú la cojo dice con la cabeza mirando para el suelo y con pelo en los huevos allá llego dame la servilleta y que necesito porque es una tiza ay, niña de la almeida que se mueva almeida que bueno que está la almeida contigo otra vez sobre todo cuando la pierna es uno trece hay cera otra vez otra vez le digo mira, manolete hombre, hola después me hicieron de comprar aire yo, clave es que no me compran aire pero, ¿cómo te lo compran manolete? ¿cómo te van a comprar manolete? para, ¿y está tenito? espera que me voy a fin en la iglesia del hindúrismo mira, manolete me parece que ya va a vender lamentaciones si no vende no sé qué es de condiciones manolete o es si no lo vende por ejemplo quizá tregará como haría cada escolito por ejemplo el supuesto del mercado central calienta 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 y después manolete por favor el cogemento de la energía positiva de toda la ciudad y el pueblo de la vida se le echa un poquito la pelota a todo el público y cuando lo tenga todo para comerlo los cuatro vientos me moría un buen mar que tiene utilidad de la persona y el que me conmigo aquello por favor llama ahora al favor diosol al favor diosol y por favor lápido transforma y la fuerza y la fuerza a un de la fuerza por favor entonces le ponan a los cuatro vientos jaquete 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 Contrao! 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Un cigarrillo? ¿Un otro? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí tengo! ¡Más allá! ¡Dos cigarrillos! ¡Oye! ¡Vamos a ver! ¡Con tu también el porro que yo podré estar pedido! ¡Un monstruo! ¿Qué puedes sacar a la calle? ¡Vaya lejos! ¡Como las pilares! ¡Más allá vete! ¡Más allá vete! ¡Más allá vete! ¡¿Pero cómo no te vas a comprar calles?! ¡Pero si se me ha golpeado el sarquete! ¡Sin a morir! ¡No me compras nadie! ¡No me compras nadie! ¡No me compras nadie! ¡Pero a ver! ¡Sapón para esta vaca! ¡No me compras nadie!